Y hoy son esos días donde, hace una década, dos años, donde el poder en forma absoluta está en la gente, absoluta. Consideramos que siempre el poder está en la gente. Hoy es un día donde todos somos igualitos y cada hombre, cada mujer, un voto. Así que, a tomar conciencia del destino. Vale la pena recordar, yo digo que todos los que estaban mirando en digital y que se ocupaban la elección presidencial, que es importante. Pero lo mismo, muy importante, es la elección de legisladores. Eligen dos poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Porque tienen la misma exactitud. Y que haya legisladores misioneros en el juego, y muy importante también. A la par, quienes van a legislar, quienes van a apoyar las gestiones, quienes van a poner el pecho con toda la gente que nos está mirando acá. Llevar la agenda misionera al poder central. Como yo digo, son legisladores de misiones ante la nación. No son legisladores de la nación, de misiones ante la nación. Así que tiene una importancia superlativa.